En un mundo lleno de pecado, donde la maldad se ha multiplicado, Dios levanta un ministerio lleno del poder de lo alto, para romper cadenas, libertar al cautivo y anunciar el año agradable del Señor, el ministerio Shofares, la gloria de Dios. Bendiciones amados hermanos, Dios les bendiga grande y abundantemente en esta preciosa hora. Les saluda su hermano Jesse de aquí del ministerio Shofares, la gloria de Dios en Long Beach, California. Amados hermanos, estamos muy contentos, vamos a estar enviando este precioso Shofar a nuestro hermano Alexander Crispin, él es de Woodburn, Oregon. Amén. Un hermoso Shofar de 48 pulgadas, amado hermano, todo natural, muy hermoso, muy precioso que esté este Shofar, vea usted ahí ese brillo que usted le ve al Shofar, amado hermano. Es un brillo natural que nosotros pues le sacamos, le sacamos con una máquina puliéndolo naturalmente. Amén. Él nos encargó el paquete completo que incluye pues una correa, incluye un aceite para que si a él le gusta echarle a su Shofar, incluye también algo muy importante que es el DVD. Una enseñanza, amado hermano, bíblica acerca de lo del Shofar y más que nada nos enfocamos en enseñarles a cómo tocar el Shofar, posicionar los labios, cómo hacer para hacer los cambios. Es un, amado hermano, un DVD muy, pues de mucha ayuda, incluso para los que ya saben, tocar el Shofar, algunos consejos que damos ahí. Y nos han dicho que les han ayudado bastante en cómo sacar diferentes tonos a sus Shofares. Amén. Así que lo vamos a tocar para que nuestro hermano Alexander, allá en Woodburn, Oregon, escuche cómo suena este Shofar de precioso, amado hermano, porque ya se lo vamos a estar enviando. Amén. 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 ¡Gracias!